y qué onda cómo va mi gente espero que estén bien vamos a reaccionar a una canción de peso pluma y fuerza rígida que se llama igualito a mi apa 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 este antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma violeta por si quieren venir a ver dónde sale el contenido participar de las reacciones y eso así que vamos pero ahí se lo reacciona muy lucho me parece a ver a ver sí ya se viene me pone muy feliz como igualito a mi apa y hasta los mismos o más me regaló su súper con cacha dorada la aporto con gusto por acá o por allá cambiándome de punto baila y con estufa sigue de la hielera pues se me hace justo en los antros de lujo me mentiras de lujo soy hombre muy calmado no se me quiera claro, apa es como padre, boludo arre no, chas no, chas no, chas por dios este frame ay no puta la hueá pura fuerza rígida de la pluma mi compas peso pluma que me fui a la verga que me fui a la verga pura doble perio pura doble pura fuerza rígida chau, chau bravo el que puede, puede te lo hice fuerza rígida loco dale oh oh No se me está ni un niño Se tofan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar Dale Dale Así lo leí Así lo leí Melu Increíble Me hace feliz Los corridos tumbados Quiero más Quiero que me den más Y ponerme así de feliz Y re loca Y mueren las energías Y ahora me vas a jugar un balo No, me gustó Me gustó Siento que los corridos tumbados No me funen Pero para mí Hay muchas drogas Chicas y Quilombo Y fiesta Y eso es lo que me gusta No me fui Bueno, chau